Últimamente pareciera que la democracia en este país es un gran chiste. Hace un par de días, meses ya, leí un artículo de un joven que escribía para una revista, la revista Proceso, y que me llamó la atención una frase que vale la pena que hoy les comparta y que a través de este video analicemos. No creo en los partidos políticos, no creo en el INE, no creo en los políticos. Es verdad, yo tampoco creo en ellos. Pero, ¿qué tengo que hacer si quiero un mejor país para mi familia? Es muy sencillo, la palabra es vota. ¿Y por qué tengo que hacerlo si no creo en el sistema? Porque lo más fácil es quedarse viendo el Partido de México contra Brasil que el día de mañana las televisoras de este país van a promover y van a poner como un distractor político, y sí como un distractor político. Porque podría ponerme hoy muy aureo con mis amigos, salir de fiesta, agarrar la farra y perderme toda la mañana con una cruda realidad. Y pensar que no pasa nada, pero ¿qué crees? Sí pasa. Y pasa mucho. Es muy importante que los jóvenes hagamos conciencia. Ya nos toca, es nuestro momento, es nuestra responsabilidad. Es muy fácil que en un par de días nos quejemos de todo. De por qué está tan cara la gasolina, por qué estamos en crisis, la cual ya estamos, ¿eh? No creas que es choro. Revisa tu cartera. Adicional, el día de ayer, simplemente para citar un ejemplo, el dólar cerró con un máximo histórico, 16.60 centavos en los principales bancos de la capital del país. ¿Y todos creemos que no pasa nada? Sí, sí pasa. Haz análisis. Piensa. ¿Te acuerdas de las casas? No solamente la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, ni la del de Gobernación, ni la de Malinalco, ni de los 48 mil pesos que pagó Enrique Peña Nieto por noche en su último viaje. ¿Y qué tal del uso que le daba el helicóptero del de Conagua para transportar a su familia? De por qué Rubí el Ávila no habla de las muertas del Estado de México, de los 43 muertos, de Ayotzinapan, de Tlatlaya, de la Matanza de Acteal, de Pasta de Conchos, de Ulises Ruiz, del Gober Precioso, de la Guardería ABC, de Morina, del error de diciembre, de la caída del sistema de los 60 mil muertos en lo que va de esta administración, más los que nos dejó Felipe Calderón, de Carmen Aristegui, de las hijas de la Gaviota, del Padre Macial, de los feminicidios, de los secuestros, de los robos, tantas cosas. Sí, quéjate. Pero la única manera que hay para que cambien las cosas es que tú, como ciudadano, ejerzas tu responsabilidad, que es ir a votar. Ahora, infórmate por los candidatos, infórmate de los partidos, analízalos. Este país no necesita nuevos partidos políticos. Sí, yo era militante de un partido político de izquierda, dejé de creer en la izquierda. Ahora no voto por un partido, voto por un candidato. Analizo, pienso y reflexiono mi voto. Mañana te invito a que te pares, a que no seas huevón, a que no te quedes en la televisión. Ve y vota.